¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya viernes! ¡Ya viernes! ¡Sí, el cuerpo lo sabe! ¡Feliz viernes para todos! Y que Dios nos mande muchas, muchas bendiciones para todos, para todos nosotros. Bueno, como pueden escuchar, está lloviendo. Tengo la puerta abierta y amaneció lloviendo. Y pues el tecito calientito, como no se va a antojar, ¿verdad? Algo calientito el día de hoy. Y ahorita ya calenté sopa. Estaba calentando la sopa en crema. Pero miren nomás, como amaneció el clima de este lado. De este lado, mi gente hermosa. ¡Lloviendo! Miren. Así está. Así está el día de hoy, viernes. Así amaneció el viernes. Y pues, apenas me voy levantando. Ya son las 7.15 minutos, más o menos. Y ahorita ya se levantó Juanito para que desayunen. Y disculpen las fachas, porque nada más me agarré el greñero y ya. Y ya, chicas. Y pues al rato hacer ejercicio, sudar la gota gorda. Voy a dejar la puerta así, para que entiendan lo fresquecito que el viento que está corriendo. No le puedo tomar porque está caliente. Se me pasó de caliente. Y acá, ya está la sopa en crema. Ya calientita, miren. Bueno, a ver qué voy a desayunar. Yo estoy pensando qué desayunar. Ah, ya sé que voy a desayunar. Ya sé que voy a desayunar. Voy a hacer dos huevitos. Y ya. Y eso es todo. No tengo fruta. Porque a veces le pongo fruta a un lado. Híjole, qué rico. Pero no tengo, chicas. No tengo fruta. Bueno, pues ahora sí las veo un rato más. Porque pues, voy a lavar estos trastes que tengo susos aquí. Anoche me fui a dormir temprano. Me fui a acostar temprano. Y este, no eran ni las 10. Y yo ya quería irme a acostar. Y a dormir. Y ya no lavé sus trastes. Bueno, es lo que voy a hacer ahorita. Y pues sí. Ya Juanito ya se puso su pijama. Ya se puso su pijama. Porque va a ir de pijama. Ahorita voy a servirle ya la sopita para que desayune. Y ahora sí para que ya esté listo. Ya estamos esperando. Estamos esperando el autobús. Ya que está Juanito. Ya mero va a pasar. Pero como está lloviendo. Pues vamos a estar aquí adentro. Y mientras me estoy tomando el té. Yo me puse este pan. Bueno, la voy a sentar acá. Aquí. Para verlo. Para salir. Ya cuando vea que ahí viene. Y aquí está la Daisy. Ay, Daisy. ¿Qué? ¿Qué floja? Pues es lo que estamos haciendo ahorita esperando el autobús. ¿Verdad, Daisy? Eres una loca. Amanece. Toda muy apapachadora la Daisy. Ya bien listo él con su pijama. Le quedó al cien. ¿Te quedó bien, verdad? Sí. A ver. Miren, le quedó bien, bien. Ay, es que él está bien largo. Bien largo. Ahí viene el autobús. Ahí viene el autobús. Ya viene. Ya viene. Ya regresé. Voy a cerrar la puerta porque no se escuche tanto ruido. El agua. Ahora sí, me voy a hacer este. Algo de desayunar. Porque ya al rato está lista. William hoy va a entrar a las 9.15. Parece que dijo. También a ver qué quiero comer. Y ya. Así que me voy a preparar mi desayuno. Mi desayuno. Me lo pongo aquí. A ver, a ver. Aquí están los huevitos. Me voy a hacer dos huevos. Uno con la yema y el otro sin la yema. Nada más. Eso. Se me olvidó los camotes. ¿Desde cuándo estoy que los voy a meter al horno? Y se me olvida y se me olvida y se me olvida. Voy a comer esto y la mitad de una naranja. Y es lo que voy a comer. Bueno. Déjenme preparo esto. Y ahorita las veo en un ratito más. Y todavía tengo que llenar mi galón de agua. Tengo que llenarlo. Para tenerlo listo. Y lista calistra. Buenos días. Ya me di una manita de gato. Ya me bañé. Miren, entonces tengo el cabello mojado. Y este. Y pues ya estoy lista para salir al ratito. Porque tengo la cita a las 12 para las uñas. ¿Verdad? Y aquí está la Daisy. Quiere salir el solecito. Pero como que no. Y como que sí. Bueno. Ahorita lo que me voy a hacer es un café. Se me antojó un cafecito. Miren, ya le prendí a la jarra. Ya se está calentando el agua. Está muy padre, ¿verdad? Y pues ahorita se me antoja un café negro. Negro, negro, negro. ¿Cómo la cafetera? Bueno, pero la que está allá. A ver, ¿dónde está mi café? Acá está. Acá está mi café. Este es el café que a mí me gusta mucho. Nada más así, negro, sin nada. Y le voy a poner un poco de azúcar. Un poco. Y ya. Es lo que me voy a preparar ahorita. Porque todavía tengo tiempo. Son como las... ¿Quieres sombrero? Las... Las sombrero. ¿Apenas las 11? Ajá. Pues son apenas las 11. Y no está tan lejos donde vamos a ir. Y es lo que me voy a hacer ahorita. Me quería hacer como unos pancakes. Pero... Ay, ya no. Ya no voy a alcanzar como quiera. Y... No, mejor no. Me voy con eso. Y ya. Pues yo ya estoy lista. Y pues así estoy el día de hoy. Con este pantalón. Y tenis. Y pues esta blusa que es sueltecita. Miren. Que sueltecita. Está súper fresquecita. Y suave. Como a mí me gusta. Bueno. Vamos a esperar otro ratito. Ya que se llegue la hora. La hora. Para irnos. Vamos a ver como a las 11. 40 más o menos. Estamos poniendo la televisión a Techi. Para que no se quede triste. Brenda le está poniendo algo ahí. Una caricatura de perritos. Y nosotros ya nos vamos a ir. Porque ya faltan 15 minutos. Para que se llegue la hora. Y sí. Y pues me cambié de pantalón. Bueno, el color. Me gusta este colorcito. Queda mejor. Todavía como que el otro no me agradaba mucho. Y pues como que este sí. Miren. Este sí. Y la blusa sí. Y con los tenis negros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No voy a alborotar a la Deci. Nada más se queda viendo. ¡Andele, dirá Deci! Nada más no te alcanzo a hacer las palomitas. Ya tengo aquí todo listo. No me terminé mi café. Todavía aquí tengo cafecito. Y no me lo terminé. Ya este dejé limpio aquí mi cocina. Y por cierto. Por cierto. Hoy encargué tamales. Así que saliendo de las uñas. Voy a ir con mi hermana a recoger los tamales. Hoy no hay cocinada. Mmm. Está calientito. Oh, ya le pusieron la película. Ahora sí. ¡Vámonos! Aquí está el lugar. Ya llegamos. Por aquí está. Me voy a estacionar de este lado. Llegamos. Mira que venden donos. En ese lugar venden donos. Ya llegamos. Estas son las uñas que me quiero poner. Ya estamos aquí en el lugar. Ya salimos. Y bien feliz. Miren. Mi color favorito. Como ustedes ya saben. Unas uñas. Así quedaron. Y ya salimos. Lo bueno que dejó de llover. Y ya tengo hambre. Por cierto. Están las tripas. Gruyen, gruyen. De hambre que tengo. Miren. Este es el lugar. No se miran las letras. Tropical Nelspa. Ajá. No se miran bien las letras. Ahí está. Bueno, pues ya. Ahora sí. Ya. Vámonos. Así con la cámara. Quiero mostrarles el color. Pero no se ve muy bien. Ahí está. Son con un color rosita muy bajito. Color pastel. Algo así. Ahorita vamos a pasar por Dechi. Porque vamos a ir con mi hermana ahorita. Y este. Vamos a tener que pasar por la Deici. Para que juegue un rato con su prima. Y pues. Mi hermana tiene los tamales. Así que. Pues vamos a comer tamales. Ya que. Ya que. Vamos a comer tamales. Porque mi hermana encargó. De revueltos. Y yo encargué nada más de puerco. Así que vamos a probar. Vamos a probar. Y ya Brenda dice que ella también ya tiene hambre. Ah. Pues cierto. Brenda también se puso las uñas ayer. Pero las de ellas son como transparentes. No sé cómo son. Es como. Yo no. No le entiendo a ella. Dice que no sé qué. Que no sé qué. Es un hombre. Como color. Cremita. Y luego para arriba es como. Claro. Se ven transparentes. Bueno en la cámara se ven así. Pero si tan diferentes. Pero son de. Tiene como un color. Son de. No sé. No sé. De acrílico. Oh. Es de mate. Se le ve bonito con el anillo. La verdad hay más son. Porque en 100. Estaba bien caras. A mí se me resecan mucho las manos. Miren por qué se me. Y eso que me puso ahorita crema. Pero se me resecan mucho las manos. Y con la quemada. Peor verdad. Pero sí. Me gustaron. Sí me gustaron. Me las iba a poner de otro color. Pero. El último. Me decidí por este. Por este. Vamos a ver. Se ve más grande. Sí. Se ve grande. ¿Qué? Mira Isabel. Aquí hay mucho tiempo. que comer y ustedes por allá y nosotros llegamos a una hora para comer aquí está la currícula aquí me dejan y después me recorre las tiendas que están ahí que ya desde el lado ya no hay nada ya descombraron ese es el lugar verdad ahí están los juegos los juegos juegos ya llegan ya llegó la raza si hay gente si hay gente mira nomás en el aeroporto mira en el aeroporto mira en mi aeroporto ¿un aeroporto? ahí hay puros, puros huevos ahora que me llama señora llegamos llegamos yo tengo yo tengo Juanito agarra la tuya ya agarró Juanito su máscara llegamos al lugar de los juegos de diversiones para estos muchachitos para que se diviertan un rato miren qué bonito se ve aquí miren qué bonito se ve aquí allá está para que se divierta Juanito con Wayne y Brenda también anda con Emily y con Gaby me emocioné miren en la que no quería venir me hice de rogar para que viniera en la que no quería venir más emocionada estoy más emocionada dejó la puerta abierta ya estaba la llave y me dice el gringo va a dejar la puerta abierta no es que yo pensé que si iba a salir Wayne por ahí o se salió por acá al otro lado es que estaba al lado de Juanito miren y Juanito bien emocionado y nomás ahí va llegamos a un lugar de los juegos para los niños que se diviertan allá está la jugadora vamos a ver vamos a ver ¡Oh, ahí va! Miren que les había los huevos ¡Oh, ahí va! 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 ¡Oh, ahí va!